El clásico ayer se terminó, hasta que no le ganemos 6 años seguidos se terminó. Vos no sos hincha de raci, yo soy hincha de raci y no te escucho ni loco. No, no, bueno, está bien, pero es la realidad, es la realidad. Vos le das de comer al rival de toda la vida. Que juegan con la... Ayer Independiente nos cargó todo el partido, desde que llegó con el micro hasta que se fue. No te puede cargar nunca. ¿Cómo te va a atacar si todos los días abrís la ventana de tu casa y ves la casa de tu archirrival? No, no se puede, quedó demostrado, quedó demostrado que yo tengo razón. No, 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 nada de vos tenés razón ni nada, vos no sos hincha de raci. ¿Cómo se llama react de nombre? Asís, ¿cómo se llama asís de nombre? No se sabe, no se sabe que ganaron con gente desconocida. No, 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 alguna vez... Lo último que digo, lo último que digo, hay que hacer una carta. Bueno, ¿cómo? Que te pido a vos que hay que hacer una carta, lamentablemente, el que ama Racing, lamentablemente, este clásico ya no tiene competitividad. ¿Una carta qué? ¿Una carta pública? Una carta al presidente de la FAFA. Porque yo no quiero que me cargue más. ¿Qué querés hacer vos? Al presidente de la FAFA, no quiero que me cargue más, no quiero pasar noches sin dormir. Porque mañana, discúlpame, no, una carta al licenciado Tapia. A ver, sí, los van con lo que dice Marcelo, hay que pedir que este clásico no se juegue más. Hay que pedir que este clásico no se juegue más. No, yo no lo puedo creer. O que no sea más clásico. O que no sea más clásico. Por el sentimiento... No, 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 pará, 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 no, no, pará, perdóname, Dani. No, no, no. Sacá la carta. Pará, pará. Sacá la carta. Ey. No, 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 ¿qué carta? ¿Qué es esa pavada? Sacá la carta. Listo. Pará, pará. No hay carta. Listo. Sacá la carta. Saquen la carta porque, en serio, me voy a calentar. Está todo bien, yo me van con la cargada. ¿Qué carta para que no se juegue más raci con el independiente? Ey, ey. Sacá la carta, por favor, te lo pido. Labio. Pará. Yo te lo digo, me van con lo de Jola, me van con alguno a un chiste, pero sacá la carta esa. Ya la apagué, pensé que era el monitor. ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Dónde está? Labio. Sacá la carta. Cará, un poco. Ey, fraco. No, 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 no. Sacá la carta, hermano. Saquen la carta. Sacá vos, sacá la carta. ¿Cómo hay que hacer? Qué locura ese. Apagá la carta, hermano. La carta. No, cará, bludo. Pero es una barbaridad pedir esto, ¿eh? Que no juegue el Mase Clásico. Sacá la carta. No, que no hagas más periodismo partidario, te pido, por favor. No, no, haces el periodismo imparcial. Es una cuestión que no se puede imparcial. Yo te apoyo, no. Vaya, relatá mañana a Olimpo, contempla. No, relá. Te hace mal, te hace mal a la salud. No, pará, pará, vení, vení. No, sacá la carta. Pará, bueno, pará, pará. Mandá la pausa, mandá la pausa. No, no, pará, pará. Sí, mandá la pausa y después vamos a ver si seguimos. Mandá la pausa. No, no, no. Mandá la pausa y después vemos si seguimos. Vení, vení. Sentate acá. Pará, yo de verdad esto que te voy a decir. Yo de verdad. No, 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 pará, pará, pará. Qué pausa. Yo de verdad. Con el aprecio y el cariño que le tengo a Racing. Porque yo... No, 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 pará, 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 pará. Pero escuchá, ¿por qué vas a hablar de Racing a banco? Pero pará, yo me banco lo de jola, me banco todo. Pero no podés poner una carta de un tipo que dice que no quiere jugar más contra Independiente. No, pero no es así. No, no podés hacer. Tomá. Sí, pero vos en la rutina lo elegís, ese es el tema. Vos conducís, pero la rutina lo elegís. No, no, es así. Pero si yo no estoy diciendo que quiero elegir la rutina. ¿Cuándo me pude? No, pero no se puede poner una carta. No puede poner... Yo lo adoro, Toscano, yo te adoro. Vos sos mi hermano, pero vos no podés pedir una carta al aire para que Racing deje jugar contra Independiente. Sí, pero la carta... No, vos no sos de Racing. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque soy de Racing. Yo te quiero decir que la gente siga sufriendo. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, pará. ¿Con quién juegas el Clásico vos? Pero es una... Para cualquiera menos contra Independiente. ¿Pero con quién juegas el Clásico? ¿Cómo cualquiera? Sí, Arsenal. Para ver si es un argumento. ¿Sabés lo que quieres decir? No, no se llama la Nú. Se llama Barnu. Están por cambiarle el nombre.